¡Hola queridos amiguitos! Qué gusto saludarlos, compartir con ustedes nuestro pan cotidiano para hoy que se titula Atrapados. ¿Listos con la Biblia? Vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de Éxodo capítulo 14 versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. De regreso en Egipto, Faraón y sus hombres de pronto se sintieron incómodos por todas las casas de Gosén que habían quedado vacías. Como los israelitas se habían ido, nadie más iba a hacer el trabajo gratuito. ¿Cómo pudimos haber sido tan necios? Pensaron. ¡Preparen los carros! Ordenó Faraón. ¡Vamos tras ellos! Mientras tanto, los israelitas se estaban dirigiendo a un lugar muy estrecho. Parecía que la columna de nube había hecho un giro equivocado y los estaba guiando por una área angosta y rocosa, hasta que se encontraron encerrados entre el mar y las montañas escabrosas hacia el sur. El pueblo comenzó a cuestionar si la nube había cometido un error. Para sus mentes educadas en la esclavitud, los ángeles de Dios podrían estar sacándolos del desierto para matarlos. Sin embargo, Dios tenía una razón para la dirección en la que los estaba llevando. Estaba por mostrar su gran deseo de salvarlos y su poder para hacerlo y para demostrar a los egipcios de una vez y para siempre que él está en el control. De pronto, a lo lejos, los israelitas divisaron un destello de las armaduras y el movimiento de carrozas de la guardia egipcia que estaba en avanzada. Justo atrás de eso venía un gran ejército en plena persecución y el pueblo estaba aterrorizado. Algunos comenzaron a orar, pero la mayoría de ellos comenzó a gritarle a Moisés por haberlos conducido fuera de Egipto para morir. Luego, la voz de Moisés resonó sobre la multitud con aquellas palabras de fe y aliento que están en nuestro versículo de hoy. Justo cuando las tropas egipcias se acercaban y parecía que todo estaba perdido, la gran nube se movió majestuosamente hacia arriba y por sobre el campamento y descendió justo entre los israelitas y los egipcios. Aún así, los egipcios hubieran tenido faros delanteros en sus carros, tendrían que haberse detenido. Dios hizo la nube y que esta nube fuera tan densa y oscura que era imposible avanzar para ellos. Pero, a medida que la oscuridad de la noche se espesaba, la muralla de la nube se convirtió en una gran luz para los hebreos, inundando todo el campamento con su resplandor, semejante a la luz del día. ¡Qué hermoso y maravilloso es nuestro Dios! Cierra tus ojitos para hablar con Él. Querido Señor, muchas gracias porque nos regalas un nuevo día, porque nos das lecciones, Señor, que se encuentran registradas en tu palabra y estas lecciones nos ayudan a comprender tu gran amor y tu misericordia. Ayúdanos siempre a estar de tu lado, Señor, y de tu mano. Acompáñanos en este día en todas las actividades que vayamos a realizar para que sean dirigidas por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amiguitos. Los espero mañana para la continuación de esta historia, porque esta historia no ha terminado aún. Así que puedan compartir el tema de hoy con muchas personas y puedan también hablarles del amor de Dios. Hasta mañana y que el Señor los acompañe y bendiga. Amén. Amén. Amén.